¡Suscríbete al canal! Ha llegado a un acuerdo, por lo menos sabemos que está colaborando o quiere hablar con Kathleen Kennedy para producir una película o más de Star Wars. O sea, el productor de Marvel se ha medido también con Lucasfilms. Antes nada, toda esta noticia lo ha dado Alan Horn, que es literalmente uno de los jefes en Disney y Lucasfilms ha trabajado en todo esto. Y, bueno, ahora todo el mundo va a decir aquello, ahora va a poner la paridad de Kevin Fetch, que va a destruir Star Wars, bla, 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 tanto que me gusta hablar. Puedo deciros que no me parece una mala idea introducir a un productor que ha trabajado en distintos productos exitosos, y no porque hasta el éxito que ha tenido ahora mismo el mundo Marvel, os recuerdo, que el señor Fetch también ha estado en, y supongo que no os acordaréis, esas adaptaciones maravillosas de Marvel en películas que fueron Daredevil de Mark Steven Johnson, también estuvo en The Punisher 2 y The Punisher 1, la de Thomas Jane y la de Raya Stevenson, en Los Cuatro Fantásticos, Lost, la primera versión de Team Story, en Man-Thing, ha sido el protocolo ejecutivo de Spider-Man 3, ha estado en Amazing, o sea, seamos sinceros, su trabajo ha sido en todas las películas de Marvel, también ha tenido algún metido de pata hermoso, como todo el mundo, pero realmente en su mayoría hasta que no se ha convertido en el controlador que le decimos ahora, no a malas, el controlador, porque es el jefe de un estudio y un producto ejecutivo de un material, tiene que controlarlo todo, eso es el trabajo de los productores, desgraciadamente, ser el padre de todo el mundo e intentar hacerlo todo, que luego le echaría la culpa de todo lo malo, y que cuando, antes de la aparición de la figura de Fetch, antes de esto, pues cuando salía bien, era el director, el guionista, todo el trabajo. No, Kevin Fetch no es el 100% de Marvel, no es siquiera el 50%, es menos, porque hay muchísima gente implicada, pero sí que tiene una forma de trabajar que ha funcionado, y es establecer fechas, ordenar, y sobre todo pelear por su producto, lo que comentábamos, pues se peleó con Perlmutter, cuando era Marvel Entertainment, todo, muchas veces, y también hasta con Avi Arad, que se le nombra mucho para las películas de Spider-Man, que todo el mundo dice, es que Avi Arad, ese productor, Avi Arad, también era productor de todas las películas de Kevin Fetch, no os creáis otra cosa, Spider-Man 1, 2 y 3, y todo Street of Amazing, también estaba Kevin Fetch ahí metido, ¿por qué? Pues porque era un sello Marvel. Avi Arad estaba también, cierto, de parte de Marvel, en aquella época, en Sony, ahora ya se ha quedado de él, pero vamos, es otro tema. ¿Por qué considero que es una noticia que por lo menos me parece buena? Es que vamos a ver por fin una persona que tiene una forma de pensar en los universos diferente. En Star Wars, el pensamiento del universo es muy diferente con todo el material que hay, los extendidos, que tenemos, no se ha pensado nunca, este lo tengo por aquí enredando, nunca se ha pensado en utilizar todos los recursos que hay, o sea, no se ha pensado nunca en meterle mano a más personajes que los estadios Skywalker, o los que ya existían, y lo único un poco diferente eran normalmente las series de televisión que solían ser de animación, ese es el detalle. La primera inclusión en el universo extendido que realmente vamos a ver es, aparte de los cómics o las novelas, es el mandaloriano, porque incluso ya son los nuevos episodios, estamos hablando de acabar la saga de los Skywalker. Y la otra opción solo, que viene otra vez de la saga de los Skywalker, y la otra opción es Rogue One, Rogue One, volvemos a lo mismo, es contar algo que pasó antes de todo esto que realmente tiene relación, o sea, como siempre hemos girado alrededor del episodio 4, y es así, el episodio 4 es el centro del universo de Star Wars, cinemáticos siempre, ahora que empezamos a ver cosas diferentes, porque autores han empezado un poquito, creadores han empezado a meter caña, a forzar, la entrada de Kevin Feige significa que, al menos inicialmente, vamos a ver un montón de posibilidades que se van a abrir, un montón de opciones. Si Feige entra solo con una película, no va a poder llegar a ese mundo, pero sí que podríamos llegar a ver algo diferente, porque Feige siempre ha tenido la gracia de buscar la tercera vuelta, cuando empezó con el universo Marvel, lo primero que hizo fue intentar crearse una base, encontró que tenía antes de Marvel a Iron Man, y dijo, ostias, ya tenemos aquí el padre de todos, tenemos la idea que puede continuar, y es una película no Marvel, no Marvel, no que se llama Marvel Studios, ¿vale? El tiempo, Robert Downey Jr. está en relación a la película que ha gustado a todo el mundo sin tener que hablar de cómic, o sea, si consigue encontrar ese punto dentro de Star Wars, les podría dar un camino para iniciar nuevas sagas o nuevas ideas, no lo sé. Si se quedara, desgraciadamente, su universo interconectado en Star Wars podría funcionar muy bien, pero también, desgraciadamente, la forma de trabajar de Kevin Feige implica que él necesita control total, y eso Kathleen Kennedy no va a dejarlo. Necesita también un amplio trabajo en tiempo, Kathleen Kennedy también es una cagaprisas. Ese es el problema que puedo ver. Fuera de todo esto, además, recordad que se van a extraer las primeras de Star Wars el 2022, 2024 y 2026 que están anunciadas. Que la primera va a ser la de Benioff y Bates, los showrunners que han llevado durante tantos años Juego de Tronos, y de los que ahora se duda tanto, pero antes no. Ese es el chiste, antes no porque eran geniales, ahora ya no lo son. Bueno, la verdad es que tantos años y realmente, yo creo que hay que, siempre lo he dicho, hay que aplaudirles, una serie que mantiene una calidad tanto tiempo, no vamos a decir que sea todo ascendente, pero hay que verlo. Rian Johnson sigue trabajando supuestamente en su trilogía nueva, nadie sabe de eso. Ya veremos, porque con su forma de ver Star Wars, diferente de todo el mundo, puede crear algo suyo propio, que no resultaría por lo menos tan invasivo respecto a la mitología de Star Wars como ha sido su episodio 8. Puede hacer algo bueno, sí. Y si literalmente es suyo propio y no coge o cambia extrañezas, sí, yo soy muy de ese, no era mi Mark Hamill, yo soy de esos, ¿vale? Pero eso es porque yo sí que de Star Wars soy muy talibán en algunas cosas, pero más porque el episodio 8, ostras, eso es una película aburrida, coño. Y es lo único que no puede ser una peli de Star Wars, aburrida, jamás. O sea, una película de Star Wars no puedes estar a medida de la película y decir, joder, esto acaba o qué. Lo único que no le perdoné a Rian Johnson fue que era aburrida. Aparte del hecho de que maltratara o no maltratara a Luke, que a mí me cabreara el hecho de que una peli de Star Wars sea aburrida y no se puede perdonar. Pero bueno, esto ya te lo digo. Confirmado a Hollywood Reporter por Alan Horn, que estaba hablando de novedades. Vamos a ver cómo avanza, porque recordemos que todavía Game Fates tiene muchísimo trabajo en televisión, todavía por ahí perdido, tiene, bueno, en televisión, en la plataforma de NJ Plus. Todavía tiene mucho trabajo con películas que vienen, aún está diseñando la nueva fase, pero si entraran en Star Wars supongo que acabaríamos viendo nuevos nombres o nuevas formas de mover todo en Marvel. ¿No me parece malo? Pues hombre, no me gustaría que se fuera porque... porque es el hombre que más ha luchado por hacer la narrativa que le gusta, que es una línea central y el resto fragmentar detalles alrededor de otras películas para que por lo menos el interés en todas tenga. Existe un cierto interés de cierto nivel. Que me guste más o menos que haya homogeneizado tanto, eso es lo que me disgusta. Que para evitar el problema de que una peli sea muy mala y una sea muy buena, ha homogeneizado el nivel de todas, hasta tal punto que muchas no destacan lo más mínimo. Y últimamente lo ha hecho de tal manera que realmente, para mi gusto, ha coartado a muchos artistas, muchos escritores o directores, y los ha dejado a un nivel más bajo para evitar que se produzcan grandes catástrofes. Para que lo intentéis, sería el hombre que estaría encantado de haber hecho episodio 7, porque es puro Star Wars, es un encantado de la nostalgia y todo lo que queramos, pero es una buena película de Star Wars, entretiene. Y luego no habría permitido un episodio 8, toda esa ruptura tan brutal, porque ahí habría dudado. Y Kevin Feige no duda. O sea, si la película tiene el problema de que puede irse abajo, a pesar de la taquilla, dice no. No puedes hacer tal rotura, no. Esto es así, esta es la línea. No puedes romperla, y si la rompes me van a tener una puta razón de verdad. En eso siempre he dicho que Kevin Feige trabaja bien, y es en el global. En el individual es donde no me han gustado últimamente las películas de Marvel, exceptuando Infinity War, que sí me parece un buen auténtico película. Endgame, pues ya lo dije, me parece un bonito cierre, pero me parece que baja la calidad respecto a lo que hizo con Infinity War, o sea, con un peliculón así en medio, le haces un cierre, en el que la mitad de la película, el grupo central de la película, realmente es un canto de nostalgia, que sí que es muy bonito, pero como a la película le restan muchos puntos, eso ya lo he dicho siempre. Y otras películas se han quedado, pues a medio gas, como a Mad Men La Dispa 2, Civil War, a mí los Spiderman por mucho, que los adoré, y yo sigo sin ver a Spiderman por ahí. ¿Vale que Kevin Feige quería hacer su Spiderman y su visión? Pues genial, pero se ha dejado por el camino todo lo que es. Para evitar hacer otro Spiderman igual que los que había, se ha dejado Spiderman por el camino. Es una opinión, repito, siempre estos vídeos son un canal, es un canal en que expresamos opinión propia, llevo un resfriado de narices, voz nasal, ya os digo, el catarazo va avanzando, mañana probablemente estaré con fiebre, no sé si habrá siguientes vídeos, siempre va así, porque entre trabajo y todo, yo es que necesito cama, o sea, cama y descanso. Bueno, en esto dejamos la noticia, Kevin Feige ha anunciado que va a trabajar en Spiderman. Ha dicho que está encantado que un tío tan fan de Star Wars vaya a estar en la franquicia. Kathleen Kennedy ha estado trabajando en las nuevas líneas argumentales una vez acabe este año el episodio 9 y toda la saga Skywalker. Y veremos por dónde anda. Nosotros le decimos, tenemos la trilogía de Ryan Johnson, que no sabe nada, ni si existe, ni hay historia, no hay nada, tenemos la trilogía de Benioff y Beis, que eso sí que ya está, va a estrenarse en el 2022 la primera y sabemos que hay tres películas que no sabemos si se intercalarán trilogías, si no se intercalarán, si entrarán nuevas, pero vamos, 22, 24 y 26, nuevas películas. Tampoco sabemos nada de la serie de Obi-Wan, también es una gran cosa que queremos ver todos, yo creo que son las miniseries, lo que siempre hemos dicho en unos pocos capítulos, algo bueno que pueda hacerse al estilo que están haciendo ahora mismo las plataformas. Y lo más importante, va a llegar Disney Plus y con eso va a llegarnos el Mandaloriano, que es algo que todos queremos ver. Y bueno, esto es la noticia en sí, esto es mi opinión sobre el detalle, porque esta sí que es una noticia que no voy a decir mucho, porque la noticia realmente es que, oye, Kevin Feige no es un tío que había destruido sus franquicias al revés, todas han funcionado, han crecido, cuando ha sido lo que es el productor ejecutivo principal, también ha trabajado mucho en eso, ya os lo digo, el pro puede hacer un gran trabajo, puede crear por fin, en un edificio expandido, traer el de los libros, de los cómics que en tantos años llevamos pidiendo, contra la homogeneización, que igual en Star Wars no pasa nada, porque realmente todos los productos de Star Wars, el nivel no es, vamos a admitirlo, no es el de buscar una arte y ensayo, si no es entretenimiento puro y duro, y en eso supongo que igual funciona mejor, ese concepto de que, el nivel sea mínimo, notable, pero que no, no arriesgues por si acaso falla, así que vamos chicos, un saludo de la frente, saludos para todos, y recordad, si no me muero de este puto catarro, estaré aquí, si no me muero, lo prometo, igual muero. Yo no sé por qué estoy bailando. Tú, suelta el bate. Eso se cae. Eso se cae.